Seguimos nuevamente aquí, estamos aquí, miren, bueno el verdurero vino ya a mí ya, las verduras frescas, la verdura fresca. Mira, lleva una moto, taxi, una moto, taxi. ¿Y qué tal en Santiago de Tiflán? Calidad. Por allá tengo un amigo yo, pero saber en qué aldea vive, porque él se llama Paulino. Hay diferentes lugares. Ah, sí, el Santiago de Tiflán es grande. ¿Grande, tú? Sí, es grande. Mi tía, mi tía. Pues él es de allá, él tenía que hacer mil para aquí en Pamplona. Ando en Cicales, Pamplona. Sí. ¿Y ahí tenés la tía? ¿No? ¿No te vas? ¿No te vas? Bueno, ese que pasa vendiendo día a día las verduras, va? Sí, acá pasa el día sábado y miércoles. Ajá. Y, amigas y amigos, el que quiere esta verdura, está fresca. Así es. Sí, porque este viene de una vez de tierra fría y viene a vender aquí. Y ya todos lo conocen, que es verdura fresca. Así es, amigos, para todos ahí que quieren verdura fresca y ahí lo ofrecimos. Y viene cómodo, no viene de una vez carísimo. Sí, mire. Ahí está. Un medio contraequivo aquí. Ajá. ¿Algo más, señor? Sí, 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 sí. Ahí está, mire. Aquí está el tomate. Tomate maduro. Ahí está el tomate. Ah, sí, buen tomate. Y el guisquil. Buen tomate este. Y no está muy caro, a cuatro y cincuenta. Ajá. Ah, lo que está a cinco, ellos están dando a cuatro y cincuenta. Está barato. Cincuenta más. Así es, amigos, para todos ahí quiero que les gusten los videos siempre que hacemos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y déjales, les dices, comentarios ahí. No, 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 no. Sí, 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 sí. no 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 que pa el arroz el arroz bueno entonces vamos a hacer sopa de arroz ajá déjeme 3 libras entonces brócoli repollo coliflor no trabarte cuando pasan pero luego que compren mis verduras si todas las achatadas vienen ustedes entonces compren ese día entró el carro allá ajá ajá el sábado ajá no hoy miércoles ajá el sábado el sábado ajá es la novia ajá 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 айт como lo alí ajá mire qué guapo media de chile adios es colchón no es conocido ella se llama carnación usted conoce a la carnación ya se está equivocando un momento después una eternidad más tarde bueno amigos y amigas aquí allá están ya está antes del chofer Nosotros venimos Ahí están las ceñendo Por favor ¿Por qué se esconde la venta? No sé por qué se esconde el otro Bueno amigos así es como voy quedando Checa ¿Cómo la bolsa? Cinco Ya me vino Ya se va, miren No sé cuándo van a pasar otra vez Se fueron Bueno amigos así es como va quedando Esos no sirven, ahí están Se fueron Ok entonces por aquí tenemos lo que es las verduras y tenemos lo que es la sheca Gloria también compró unas bolsas de sheca ¿Dónde está? Ah sí, Gloria también compró unas bolsas de sheca ¿De dónde es la sheca te dijo? De Santiago de Titlán Ah bueno Sí, la verdad que vienen de lejos Esas son las shecas Conozcan las shecas ¿Van a ver Gloria? Mira Miren Miren Eso no tiene dulce Eso no tiene dulce Todo así es algo desabrido Ajá Esas son desabrido Ya en Santiago de Titlán se encuentra un amigo también que se llama Paulino Ajá, exacto Se llama Paulino Ajá Y el otro amigo que se llama Don Pablo Exacto, sí Mi mamá se vuelve Mi mamá va a ir a vender Si hay que mandarle un saludo ahí de repente